El registro nacional para las personas van a conocer que ya están extendiendo carnet de identificación para jóvenes menores de 18 años. Pues si, hacemos la cordial invitación a partir ya del mes de agosto, para que todos los padres de familia puedan traer a sus hijos, no importa la edad del niño, para que puedan ya tomarse los datos, hacer un preregistro, le llamamos nosotros, y posteriormente que se hayan enrolado los niños para cumplir con este requisito legal que marca nuestra ley. ¿Esto no importa si el niño ya está, por ejemplo, ya tiene 5 o 6 años? No importa, tiene que ser hasta los 17 años, ¿verdad? Porque como el documento, el DPI se saca para mayores de edad a partir de los 18 años, entonces los niños pueden ser de cero edad hasta los 17 años, ¿verdad? Aquí nosotros con mucho gusto ya estamos preparándonos para recibirlos a partir del mes de agosto. ¿Se les va a emitir algún carnet de identificación? Sí, o sea, igual como para los adultos, va a ser para los niños, ¿verdad? Que se va a tener el documento siempre en un plástico de diferentes colores, según la edad, van a estar catalogados de cero a seis años, luego de siete a trece y de trece a diecisiete, y así van a variar los colores, para que ya posteriormente puedan pasar a tener el de adulto, ¿verdad? Teniendo ellos este carnet de identificación, ¿va a haber necesidad de volver a tramitar cada año una certificación de nacimiento o con eso bastará? Pues fíjese que son las especificaciones, depende de la institución en donde ellos van a utilizar los documentos, ¿verdad? Porque el documento definitivamente va a ser para identificar al niño y pues minimizar todo aquel tráfico de niños que se ha dado, ¿verdad? En el transcurso de los tiempos, sino que ahora el niño va a estar plenamente identificado con su carnet, con su foto, con los datos de sus padres, ¿verdad? Lo que se trata es de darle una estabilidad y una certeza en la identificación de cada niño, para que ya no se ven aquellos casos que antiguamente se daban de adopciones ilegales, o tráfico de niños, o cualquier otro tema similar, ¿verdad? Lo que se trata es de garantizar la identidad de todos los menores de edad. ¿Este documento va a tener algún costo? Por el momento, según la instrucción de nuestro director ejecutivo, es gratuito. ¿Y para venir a hacer ese registro, tienen que venir los dos padres de familia? Con uno de los dos que lo pueda acompañar es más que suficiente y un documento de identificación del padre, ¿verdad? Por supuesto.